Música 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 Puede ser no más que una canción, quisiera fuera de una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales, que pongan freno a lo que siento ahora Rodalex. Te amo, te amo, eternamente te amo. Cuando te vi sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colpa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Si alguna vez te siento derrotado. Renuncio a ver al sol cada mañana. Rezando el credo que me has enseñado. Rezando el sombra. Me pegando tus dedos que te disparas. Me pegando tu mano. Cuando me pegando tu mano. Rezando el plan chico. Rezando el plan chico. Ad imposible pervertir. Israel, heres de la luz. ¡Lámete, Jolanda!